Contra tu hermano Ah, ¿tú quién eres Chimmy? ¿Eres...? ¿Quién eres Chimmy? Chimmy, Chimmy Ah, eres Johnny Chimmy, Chimmy, Chimmy Corazón de acero Me voy a hacer de primer item Creo que es la mejor idea, ¿no? Yo también tengo esa skin en Malphite No, pues a mí me acaba de tocar Quería probarla, a ver qué tal ¿Cómo que empieza? ¿Con WQ o E? Contra Maestro y GP? Esa skin es la de... FPX o algo así La de FPX, sí Eh, ¿qué decías, quinto? Contra un Yi que me subo de primeras ¿La Q, la W o la E? La Q siempre Yo contra el Yi me subiría... La Q para farmear desde lejos Porque el tra de nivel 1 te debería... Bueno... ¿Cómo eres tú? ¿Cómo sacas el item support de full AP? ¿Cómo? Ya no tienen... Ya no sacas el item de support de full AP Tienes que hacerte el Daga de Hechicero ¿Quitaron el item de support de AP? No, no, no Hay Daga de Hechicero Si hay Daga, no te lo pondría Pero hay Daga Lo estoy viendo yo en el historial ahora aquí En la tienda Ah... Pues no me dejaba... No te dejaba pillarlo porque desde el coso... Ok... Ponen los tres más recomendados Que serían... Escudo de Doran... El coso ese... Y... Lágrima... Ah, vale... Si, si, si... Bueno, da igual... Sin fallo de la tienda, que está mal hecha Ya, prueba ¿Qué hace Aurelion? ¿Qué hace ahí? WTF Quiere llorar, tío Primera sangre Mamanon 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 Farmeo yo, Aurelion ¿Quieres decirme eso? ¿Quieres que farme yo? Espérate, a ver... Esto va a ser gracioso Esto va a ser gracioso Bendito sea el movimiento Esto... Mira, esto es muy gracioso Parece muchos niños todos pegándose aquí en... En... En medio, tío Es lo bueno de medio Siempre parecéis niños locos pegándose Sobre cuando es Yasuyon Eso es eso Ya Va a haber mucho Tornadito en tu línea, tío No me digas Está gracioso eso A mí no me gusta nada, tío No juego contra un Johnny, tío Joder, como pega el puto Ian darle, chaval Es increíble Claro, por eso te decía Meno más que no lo acepté el trate Ya me tiró la Q y me fui para torre Ya está Pero me ha quitó media vida, de Chile Pero en el late te pega más, eh Y si llevara... El late al tempo Ahí te gana, seguro Venga, así me cura un poquito, va Lo que sé en late Sé que tengo que pegar a la copia Y no a él Porque si no Él se cambia ¿Sabes? Yo creo que voy a estar bajo torre siempre, eh Ah, vale, entiendo Tienes que pegar a la mitad Sí, exacto Joder ¡Pero el canon! ¿Por qué me pega a mí? Si no le he tocado, ni le he hecho nada De verdad Esas mierdas de top es lo que más me jode Sin dudarlo Bien, aquí bajo torre Qué rico Toma Listo A mamar No estoy farmando una mierda, pero bueno A ver si consigo... Que se mantenga aquí la leña Más o menos estable Pero bueno, le dolió, eh El trate de mi almito, chaval No sé si es mules, vale Es más verbes Es lo bueno de... El principal va a que hay contra verbes Os no te digo en cuanto tenga E Eeeeh Os no te digo Vale Eh, pues el gordo No, el gordo aguanta mucho Lo sé, pero es el que más almas me da Jejeje Va, listo Ya puedes irte Bueno, al menos recogiste almas Thank you Por el ronquito Voy a ronquearte, chim Lo bueno es jugarte ahí Puedes estar ronqueando constantemente Y luego ya te pones a farmear otra vez constantemente Hola Tengo aquí la velvet Vale, bien Va, va Sigue ¿Cómo haría mis pájaros la velvet? Tiene pinta de que... Si Si son mis pájaros Toma Pasiva cargada Que rico Hay pa' ahí, chiming Muy bien Me está dando toda polla, pero sí Bueno La velvet casi viene y casi se muere, chavales Que rico Lo bueno de Hilo Lailos Vive Hilo Lailos, tío Y frabrado el champ 32 33 Yo creo que mis wallens deberían de estar Disponibles Va 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 Vamos a hacer esto Toma Eh Mis wallens no los hizo OLE Le tengo freestyle Le tengo freezeao OLE 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 No voy a baquear y voy a gastar TP y así tengo una línea chill Yo me podía acercar a la torre No está mi chupasangly Eh, te va Belves No, me sale tan lejos aquí Qué pena que me pueda comprar el... Ay, mis pájaros, que me los lleve ¿Qué piensan por mis pájaros? Me destruye haciendo cangrejo al lado de... Piense que estaría baqueando por aquí, bueno, pues voy a aprovechar Pues mejor, te funde Chafas Chafas Oh Tengo un kill herói ¿Qué? Pues no lo va a encontrar Están jugando una cosa muy rara aquí, eh Porque ahora está la Belves aquí en top Skundi Va Maestro, sí Vale, viene para arriba, eh Va para top el Maestro Yi de nuevo Voy a dejar aquí esto y ya está Chill Yo después de esto ya pillo nivel 6 y yo puedo empezar a hacer cositas Maestro Yi, aquí Pues nada, vamos a toparle Sí, sí, te vamos ¿Dónde vas? Ya está El Maestro Yi gastó todo Ulti Flash y... Y de todo Se pira Se pira Para medio Bueno, por suerte está trolleando así que podemos ganar la partida El 10 está trolleando Ahora dejo que... Voy el dragón a ver si lo podemos hacer Rápido Dime Sí Vale 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 A ver si lo podemos hacer Le saco un level Y te rayes, eh Vas bien Oh no, no, oh Vas bien, vas bien En este caso No, no, no Que manco, ni que manco Usted es bueno Como lo voy a decir eso me enfado con usted, eh Hombre, me lleva a 30 minis O sea, nada Yone no es fácil de pilar al principio Bueno, es eso aquí, el Yi puede estar en plan gankitos a todo el mundo, así que tened cuidado No, el problema no es el Yone, el problema es que... No está de aquí el Yasuo Pienso que Yone y Yasuo Yone es a la larga mejor que Yasuo No es tan macho tan fácil para Yone Me voy a bachear, gente Yo tengo que bachear Eh, maestro Yi en bot Me acaba de matar No, mierda, ulti Joder Mucha gente en bot Sí Pero esta partida es un poco rara Aguantad lo que podáis Exacto Voy a ir tirando hacia el Drake Por si necesitas ayuda ¿Qué hace la belvez en bot? Es que el maestro Yi ahora mismo está como doble jungla y... Está trolleando, no, no, está trolleando, está trolleando, sí Así que... Pues ante el troll me ha matado, así que algo está haciendo Igual, a la larga, se va a quedar ahí atrás A la larga, su maestro Yi está roto igual, así que correctamente... Drake, eh Es Drake ¿Me ayudáis aquí? Eh... Sí, vete haciéndolo Voy de camino No, es que vamos a perderlo Maestro Yi Está muerto maestro Yi, que no tiene nada Perfecto Listo Voy a lanzar la ulti Estoy muerto Thank you por la intensa Podéis matarlo también, perfecto Y luego... Cuidado, Yasuo Heroes, heroes Hay que hacer el máximo daño Ya está Tira la Q hacia la torre, chico Vale Tenías una Q cargada, pero da igual Ah, bueno... Ya... Te estaba mirando para atrás A mí me sale Warzit, eh Este tradeo de kills Ok Lo que no sé aún es... Cómo le podremos meter mano a ese dragón En esta partida Cuidado Mi permiso Voy a ir al Drake Ah, vale, ya lo han hecho No, no vayáis No vayáis Voy a tratar de sacar a Heraldo, vale, de quinto Vale, listo Dos placas No necesito ayuda, eh Solo... Tu miras y... Igual te pido ayuda si viene el... El Yasuo Lo que voy a hacer es guardear ahora Porque no tengo un guard Y ahora aquí... Te ha suicidado Aurelio Vale, por nada Van a derribar la bot La quitas Debería... Vale, vale, vale Tranquilo, eh Ya me he gastado la ulti Y... Te va... Te va a gankear a Belvez en miss Te van a divear Vete No tengo ulti, eh Chim... Yo no tengo nada Necesitan salud Yo no tengo nada Con una salada Ya no Avisarme por donde está el Yi Para poder pushar aquí tranquilo El Yi? Lo matas Pero te lo pavas ahora mismo Hostia... Vamos a morir aquí por la torre, chaval Si puedes meter una rotación... Lo hago ahora Vale, entro Me tengo que pirar Me quedé muy low por la torre ¿Puedes rotar aquí, quinto? No, no puedo Estoy diciendo que me quedé muy low por la torre Mala mía ahí, pero ya está Si puedes tirar el Heraldo por detrás de mi línea Ya está, ya es torre fuera Que lo sepas Eh... Quinto, ¿puedes rotar? ¿Puedes rotar? Si No, 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 no 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 Esa es la torre Se la tiran... No te pegas, hombre Cállate No me había olvidado Tranquilo, me he posido a mi igual, eh Me he posido a mi igual Ah, yo pensé... Tú pegaste los dos, ¿verdad? Si, si Fumará, me gusta Ay, 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 ay Y yo tratando de hacer tiempo Para que me tire la torre, tío Bueno... No os rayéis, ya está, chill No pasa nada La torre... De top Ya va a acabar Sí, ya está Chico, relax, coño Por favor, que el maestro allí tampoco va tan bien Relax El maestro allí va como la mierda, pero da igual El resto vamos mal Vamos como el culo Y el culo va como el orto Me está pillando que estoy Bueno, hombre Me cago en su puta estampa, tío Este es un gran Como tiene un enganche velvet Te reviento, nena Flash en bot No tiene flash velvet Estamos... Mierda, te va a ir ya tú, eh Te vengo que lo reviento ahora mismo Está agresivo Es que es verdad, tío Me cago en 10 Tienen morales de ganar Si vienen haciendo el tonto Te van todos Dale, caña Dale, caña Que lo matas Sin miedo Sin miedo Sin miedo Joder, tío, todo al revés, coño Buena, velvet afuera O la mierda No estoy acostumbrado, tío Es un impulso natural de todo jugador de LoL Matar al que ya tiene que ir asegurado Hola, hola Ya estoy yendo, chill Solo quería que me respondierais Vale, pero que me estaba hablando de 2x Jarvis y tu porra Estar a todas las cosas, loco Es un miss y un vale Miss vale, gente Eh, Yasuo sin multivales Vale Voy a tirar todo al revés, que puto asco Digo, que es un impulso natural de todo jugador de LoL Quédate top si quieres, Simming Solamente tienes que pushear Más allá del río y ya está No tienes que hacer nada más Era caesear a un Kayin Es un impulso que no se puede evitar Lo más tilteante de jugar Kayin Es que te quites las kills, tío Necesitamos ayuda en bot Nos van a matar A mí me quedan parantesones para la ultima Vale ¿Cuántos son en bot? Lo suficiente es para matarnos Pero yo necesito farmear como un loco, vale Si, pues dedícate a eso simple Te aguantamos Yo por mi Te has todo aguantado la partida Vale Quinto, puedes pushear medio Si, estaba pusheando medio, pero es que me viene todo el mundo Por favor gente, relax Me fue Belves y Yasuo Belves muerta Vale Yasuo tiene ulti Si Me va a matar Me mata igual Creo que tengo que vender el item de support Puede tener que vender el puto item Porque el Aurelion no sabe jugar El Aurelion no hace nada No sabe jugar Que jungla Y sus cosas Esta partida me están reventando el culo Y eso que tengo Tavis Bien ahí Chimi Y eso que tengo Tavis Pidete ahí todo el farm Eh gente El Drake El Drake es mas ardero Ya esta hecho para cuando lleguéis Pero si queréis batallar Estan todos aquí eh Chimi vete para la jungla Vete para la jungla Vete para la jungla Vete para la jungla Si ganamos la batalla Batallamos Pues si no Aquí, aquí Ahí Vamos a hacer Drake Pegan, pegan, peguen, 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 peguen Peguen, peguen, peguen Peguen, peguen, peguen sin miedo Venga, Drake Vete Voy a farmear chicos Ya están Ahí Ay dioses vendadores Que hago con los cooldowns Y la madre del espacio tío Toneo yo por aquí Si es TP Quinto Eh Te va para ahí el MG A tirar torre Bueno, ya está va Venga TP Vaqueo Toda maestro ya está fuerte ya Que ya me mato A mi no me debería matar Al principio Al mismo nivel que yo Y aquí tiene 67 minions Pero Ese es el largo, eh Muy fuerte Eso es el poder de los junglas En esta season Un tío rotando por todo el mapa Tiene el mismo nivel que tu Con 67 minions No pasa nada Si 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 Dejadme a mi medio ahora Y Vete tú con Velka y Chimi juntos en medio Por lo menos Y listo, si no va el Aurelio Que vayáis medio Básicamente Así en resumen Igual no se puede ganar este Igual no se puede ganar este El Aurelio me acaba de dejar vendidísimo, tío Le llevo el maestro y bajo torre Y nada Ya No se puede ganar Mira que bomba es Vale, igual al Yasuo ahora no lo puede ser Yo al Yasuo le puedo siempre cuando le meto la ulti Pero me tenéis que dejar tiempo para poder jugar yo a mi ritmo A ver, yo así voy a perder fan El Caneraldo Estoy yendo para el fondo tuyo, eh Uy, que se muere, eh Se comió un torretazo de más, eh Vamos Fua Estaba muertísimo Se lo han cansado Buena Chimi, que grande A ver, va a Yasuo, eh Yo voy a atender al Yasuo Ahora que viene por aquí Vengo por aquí Sigue pegando, eh Sigue pegando, sin miedo Voy por detrás Entré por detrás Entré por detrás Entré hace mi, hace mi, hace mi Ey Cómo me esquivo eso Está trolleando el Aurelion, gente Joder, me tengo que bachear o si no... Yasuo va a tirar el Geraldo en medio El Aurelion está trolleando, no quieres jugar Sí, ya dijo en el chat que iba a tirar FF Ya, ya, pero una cosa es tirar FF Y otra cosa es que está pasando por el mapa Es Giri Sí, siempre son así Vale, yo despego al Aurelion Hostia, se lo acabo de explicar al Maestro G, eh El Maestro G es una mía, la joder Yo lo dije Mete conmigo Medi si quieres No, voy a intentar ir a FF Antes de que la maten Vale, pues yo voy a empezar a pushear Medi como loco Y ya está, no voy a hacer nada más Vale, tengo dos mil pavazos, así que no es el punto de pegarme Voy a pillar pájaros red y me voy pavazos Pero aquí, quinto Si alguien te viene, acerca a mí Yo se me fallo Vale, voy contigo Que no hay nadie Todos juntos, ya está Aquí, ayúdame, ayúdame aquí Aquí? Nada Mierda, nada Siete segundos, seis, cinco Ir hacia mis tentáculos, ir hacia mis tentáculos Vámonos, vámonos No quiero pelear Ayudad aquí, detrás Si ayudáis, detrás de mis tentáculos ¿Me dejáis vaciar a mí? Vale, ya está, no podemos Eh, chicos Chicos Vale Chimmy, vete para atrás Estoy... pero estamos esperando, gente Por decírmelo Yo dije vale Pero tengo que avisar de que si alguien se pega, que sea por detrás de la torre No, yo... Chimmy, vete a defender, bot Vale, ya estoy Quedo yo aquí Y sale de... el dragón Sí, que ahora tenemos todo a favor para... Estoy yendo En la... en la Neko Roto Está sin smite Está sin smite, eh Está aquí el G Acercarse Y esto va... Tenemos Drake Voy medio, vosotros ir Drake Perfecto Vale Me acabo de petar el culo Quiero que le di hasta el botón de cuyendo ahora mismo, eh Estoy atento por si hay que rotar por lo del Yasuo Alguien define top, porfa Alguien define top, porfa Voy... Tengo TP, así que chido Bájalo ya, si puede, porfa Gente, me estáis estresando, ir con calma Yeah Aaaaaaah Este es el mission frío, tío Es para que... Es para que... Ya sé que queris ganar, pero chila, hombre De momento va muy guay Voy hacia a ti Arbitz Yo no tengo tp, eh. Así que cuidado por ahí. Soy un caín y tengo movilidad, así que tampoco hay mucha falla. Joder, pero estos tíos están siempre en mi puta mundo. Sí, van todos juntos y a todos lados de tu jungla. Así te lo digo yo. Joder. Va, que yo. Y aún así tengo 172 minions y otro 315. Indivinando todos sus amigos. Vamos a picar el cuerpo. ¿Qué hace para atrás, Chimi? Está ahí hacia mí y yo estoy aquí. Yo no tengo ult. ¿Qué hacemos sin Nacho ahora? Venga, ¿a dónde te vas ahora? Venga, vamos al Nacho. Sí, vamos. Nacho, Nacho, Nacho. Vamos. Nacho, 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 Nacho. Que sí, pero... Nacho, 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 Nacho. Nacho, Nacho, Nacho. Ah, Dios. De verdad, en esta partida sois desesperantes. Nacho, Nacho. Me recuerdo al clip de New York, tío. Varo, Varo. Vale, viene y ya subo, eh. Con cuidado. Si, yo subo bien, eh. Y se come un huevo. Así que si venís, Nacho, vamos Nacho. Pero, por favor, pegarle. Nacho, 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 Nacho. Yo zoneo aquí. Muy bien. No tenemos visión atrás. Puedes meterle un ward, por favor. Nada, tío. Hay que irse, hay que irse. Hay que irse, hay que irse. Hay que irse, hay que irse. Joder, me va a matar el puto Nacho, el coño. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ya nos enfrentaron todos. Sí, por eso. Bien jugado, chicos. Sobrevivimos. Matamos. Más que les podemos pedir a estos. Cuidado. Te va a saltar el tanque, en chistán. No, no, no. Parece que no. La gente le pone cachondo de romperme los tentáculos, tío. Tranquilo. Yo también quisiera romperte tu tentáculo. A mí, pillamos a este. No, no, no. Genio, es un genio. Los podemos matar, los podemos matar. Pero no sabemos quién está detrás. Así que ten cuidado. No te vas por culo. Si los pillamos a este, los matamos. Pero si hay otros detrás, nos jodemos. Qué bueno. Quieres que se vaya. No, 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 no. ¿Qué doy yo top? Ir medio bot o lo que sea. Vale. Aquí hay dos. Tengo un ulti, tengo un ulti. Chill, chill. Como con vosotros no me enfado. No, 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 no. Vamos. Joder. Siempre alejándose de mí, coño. Qué bien es. Mala, ¿no? Espera, voy a pillar yo a esto. Vamos a un lanzo, si queréis. Están sin punto. Yo voy yendo hacia medio. Bueno, ahí. Dale, 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 dale. Estoy yendo bien para medio ahora. Flasher aquí, hijo de puta. Nashor, 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 Nashor. Ya está. Eh, eh, calma, calma. Quinto. Quinto, ¿qué quieres? A ver. Quinto. Yo no tengo daño, eh. Nuestro daño realmente está ahí. No sé. Qué haciéndolo, qué. La verdad. Nuestro daño está ahí. Buena verdad. Está ahí. ¿Dónde? No lo sé, pero está ahí. Está ahí abajo. Yo lo estoy viendo ahora. Voy recorriendo el mapa hacia... Hacia donde le dé la gana. Me cago en tu puta madre. Va de 1200, eh. Ojo que va a venir a Velvet ya, eh. Venga, va. Ir dándole, ir dándole. Vamos. Listo. Vaquear. Vale, no. No vaquear. Hay que pegarse. Me ha matado. Venga, va. Hay que ser matado a mi hijo. Me ha matado. Arrítale. Vista al gale. Cómeme la polla, yesu de mierda. Qué buena, tío. Me viene una Velvet. ¿Alguien me ayuda? Por favor. Ya está. Cómo odio esto, tío. De verdad, eh. ¿Ayuda? ¿Hola? Estoy, eh. Estoy. Dame segundos, dame segundos. Dame segundos. No los tiene, hombre. Los tiene un parco. A veces es mejor, tío. Literalmente. El básico a la verdad, eh. Ni más. Dios. Qué partida más locura, joder. Si viene a robarme la jungla. Pues es que me quedo ahora sin Nashuri. Eso me quema. Tenéis uno detrás, que es el G. Ah. ¿Por qué hago eso? Pues mejor. Ya está. Belkary le quita la velocidad de ataque. Ya está. Ya está. Chill. Eh. Drone, drone, drone. Está partiendo a respiro, eh. No, la verdad es que no. Es que teniendo un Master Yi de enemigo, tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me tocó a mí, gente. Chill. Jajajaja. Jajajaja. Va como Lordo, el tío, te veo que es. Uf. Va como Lordo. Es lo que tiene que pasar. Ay, es que necesito velocidad de habilidades, tío. Es lo malo de jugarse un... Cainitas. Ah, pero es que me he volteado. ¿Qué te va? ¿Estamos todos aquí? Ya, pero es un Yasuo. Nunca sabes cuándo se le puede dar, pono. Todos aquí juntos. Bueno, dale. Vale, bien. A mamar. A mamar. Jajajaja. Pasa, verga. No vamos a perseguir a Neko que... Al final termina escapando siempre. Por lo menos para un personaje inmóvil como el mío. Bueno, voy a puxar bot en todo. Grande el Velka. ¿Puxé o bot en todo? No lo sé, lo que quieras. Es que tío, desde que le quitaron verte habilidades al Marmor, tíos. Vamos. A ver, va. Subimos, subimos, va. ¿Tenemos un Aurelion o no? Sí. ADC, supuestamente. Yo no lo vi en toda la partida. Me lanzo, me lanzo. Yo no lo vi solito. Yo no lo vi solito. En mi caja. ¿Cómo puede ser siempre el Jiri? Tío, voy a guardar donde, voy a guardar donde. Mietos, vete para atrás, vete para atrás que tenemos que salir de torre. No, no, vete, vete tú. Vete tú. Yo estoy muerto. Vale. Pues largo yo. He jugado, quinto. Lo que tienes en una Hilo Lailus, tío. Hilo Lailus. Hilo Lailus. Van hacia ti, Chimmy. Larga. Larga, Chimmy, que van hacia ti. No es coño. Chimmy, te quieren matar. Último Drake en 3 minutos 20 segundos. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Qué hay que hacer? Yo lo veo bien, pero veo más bien ganarles una puñetera a Teamfight. Te acabaré ya. La verdad. A mí me sirve. A mí me sirve. Me sirve. El Maestro ya está muerto, por cierto. Rota el tankage por ahí, ¿eh? Así que cuidado, Yaros, que a lo mejor te va. Porque estos ya sabes cómo son. Son un poco loquitos. Yeah. Tenemos aquí a Belvez. Vente, Belvez. Están todos en SS. Te podrían hacer boca en Miss. Cuidado. Vale. Dos en top. Uno en Miss. Cuatro en top. Vente hacia mí. Vente hacia mí. Vente hacia mí. Al resto no les da mucho miedo. No te han lanzado ulti a alguien para escapar. No. 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 No hay. No. No hay. No hay. No hay ni una mental. No hay como vencia hacia mi lado. No hay fondo. No hay nada de lo que es mejor. No hay nada de hacia mí. No hay ni una mentira. A ver, nosotros tuvimos APK de C Y no tuvimos APK de C Y no tuvimos APK de C Bueno, como os molan las kills, eh No le peguéis al Nexo, va Estuvisteis miedo toda la partida, eh Y ahora, no le peguéis al Nexo Como que no No le peguéis al No le peguéis al